Legends No era Legends, era el Mobile, ¿verdad? Era el Mobile, Shadowgun Wargames, aquí está A ver, plebes, muy bien Antes de que empiece el tiro, plebes Antes de que empiecen los putazos Muy bien, no es... Bueno, me metí en la página de Madfinger, ¿ok? Aguántame tantito, plebes Aguántame tantito, ¿ok? Ando guachando aquí Muy bien, todos No tengo mucha la confirmación De esta anomalía intergaláctica, plebes Pero ya, ¿ok? ¿Quién se acuerda de Shadowgun Legends, güey? El Mobile, este que salió Overwatch Así, o sea ¿Quién se acuerda de este homúnculo extraño Entre Overwatch para pobres Paladins para pobres Y literalmente todo para pobres, ¿ok? ¿Quién se acuerda de ese homúnculo Llamado Shadowgun Wargames, güey? ¿Quién se acuerda, güey? ¿Sí? Te lo cico, Ryan Te lo cico Esa información vale billones Así que no la metas aquí, güey Chivato, güey Bueno Ok, plebes Lo que pasa Es que Shadowgun Wargames Si, el Wargames El donde sale el pinche conejo Que retrocede el tiempo Y sale un batote mamado Y así Va a cerrar, güey ¿Sí? Shadowgun Wargames Está Terminado Se acabó, plebes ¿Sí? Se acabó Shadowgun Wargames Y es la noticia Más exquisita Que haya visto En ya bastante tiempo ¿Sí? Shadowgun Wargames Está en uno de los juegos Con mejores gráficos Ya tengo lanzamisiles Desde Trigger Bien, boyfriend Bien hecho, campeón Bien hecho Muy bien Entonces Plebes Lo que pasa Es que Lo que pasa, plebes Es que Va a cerrar el juego ¿Sí? Esta es la última temporada Que Esta es la última temporada Que el juego nos va a acompañar Y Mucha gente Ya no lo encuentra En la Play Store Ya lo quitaron Ya Se acabó ¿Qué estás comiendo? Sabritas y un reatón Ah, no es cierto Sabritas, güey Entonces Debo decir muchas cosas Sí, debo decir muchas cosas Al respecto de ese juego ¿Sí? Huevos Dice el gato facha Mmm Puedes jugar Granny Dice Why not Mira que lo jugué una vez Sí, lo jugué una vez Granny Búscalo Ahí lo tengo en YouTube Búscalo Dogorman Granny Ponle, güey Yo jugué Granny Yo sí lo jugué, güey Fue una partida O dos Fueron un puño de partidas Me lo jugué en un directo De noche Cuando estábamos jugando Juegos de miedo, güey Sí Ok Poquito contexto, plebes Para los que no saben Qué chingados Es el El Shadowgoon Wargames O algo así Vamos a poner el A ver, aguanta Mmm Aquí lo pueden ver De fondo Mira, ahí se ve el pinche Pinche Wargames Muy grosso, güey Sí Entonces Lo que pasa, plebes Es que nuestro Nuestro Shadow Wargames No Planeta No Sí No Yo les dije a plebes Que ese juego es una basura Yo les dije a plebes Que se alejaran de esa cosa Que no le invirtieran tiempo Que no le invirtieran dinero Porque se iban a arrepentir ¿Y qué pasó? Ok Se va a cerrar ¿Sí? Se va a cerrar Shadowgoon Wargames Ya no se puede descargar De la Play Store No sabemos Si le van a dar una manita de gato Lo reinicien de nada Y ahora sí saquen una versión Que se pueda jugar Pero Antes de que comience El directo de Animal Royale Vamos a terminar A determinar Por qué ese juego No Funcionó Por qué no sirvió Para nada Y por qué es una basura ¿Sí? ¿Tú crees que este año Pueda salir de Trigger 3? No Ya tengo la minigun Dice el Jordan del Águila Perfecto A matar zombies Bueno plebes El problema Con Con el El Wargames ¿Sí? El problema Con 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 Shadowgoon No es que Tengo un problema ¿Sí? No No es que Tengo un problema Wey No Mira que Muchos Youtubers Muchos Youtubers ¿Sí? Eh Que resumen Noticias Y novedades De De esas madres Wey No han crecido Con esta empresa ¿Ok? Sí Muy chingón Tu trabajo De hacer reviews De De videojuegos Y lo que tú quieras Pero tú no eres Gallo Wey Si No Tú eres un pinche Nugget De esos que compras A 3 pesos A 4 pesos La pieza Wey Ahí en el En la ley Wey O sea Te compran Por pieza Suelta No sirves No sirves Para nada Si eres un pinche Cochinero Nosotros somos Pollos de hueso Colorado ¿Quién mejor Para descubrir Un mentiroso Que gente Que ha vivido Y que ha experimentado Una vida Con esos mentirosos ¿Sí? En serio Si ven que volteo Mucho para acá Es porque aquí veo el chat Por eso estoy volteando Tanto para abajo Entonces Juega Cyberpunk 2077 Dice Hoy lo quiere que explote Bueno plebes El punto Es que El juego No tiene Nada de malo ¿Sí? En serio El juego No tiene nada de malo Es un juego ¿Sí? En serio Es un juego Plebes Hay público Para todo Sí Hay público Que juega Candy Crush Hay gente Que juega A Langry Beards Hay gente Que juega A Shadowgun Legends No voy a decir Que no No son mentiras Y no voy a decir Que el juego Está culero Porque sí El juego Podrá estar culero Pero hace su función Es un juego ¿Ok? Es un juego Plebes Entonces Ya mataste el primer De Liga Sí Entonces El rollo Plebes El rollo Plebes El Benja Chispitas Dice que tiene Todas las armas Perfecto Pa Muy bien Plebes Lo que pasó Sí Para que estos Güeyes de reviews De 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 que Uy es que se robó Que esto y que lo otro No, no, no Cállate el pincho cico Tú no le sabes Tú cállate el pincho cico Deja que los Deja que los Que los gallos de hueso colorado Hablemos ¿Sí? Madfinger tomó Malas decisiones Muy Muy Malas decisiones ¿Ok? Pésimas decisiones Y ahora Todo eso Le está Dando en la madre No solo porque Gastó dinero Recursos Así Dinero Recursos Tiempo ¿Sí? Su reputación Sí Su reputación Y lo más importante Güey La confianza Cinco puntos Muy importantes Para que tu empresa Mínimo Mínimo Cabrón Se le perdone algo El problema es que Madfinger Nunca tuvo esto Sí Nunca tuvo esto En serio Nunca tuvimos Confianza en ellos Nunca tuvimos Su respeto Nunca tuvimos Su calidad Nunca tuvimos Su tiempo Nunca tuvimos Ni me acuerdo Que era el otro dedo Pero ustedes Lo van a poner Ese juego Nació Muerto Y muerto Se va a enterrar Y no Porque el juego Este de la verga O no Porque el juego Se vea feo No El juego Nació muerto Por las propias Decisiones De Madfinger En primera No tenía En serio No tenía Ningún Puto Derecho Y aunque ellos Sean la empresa No, no, no Te valga verga Cáese lo chico No tenían Ningún Derecho Wey Ninguno En haber Sacado Esa pincha Abominación No solo Nos vio la cara De pendejos No solo Nos estafó Otra vez No solo Se volvió A embrollar En sus propias Pendejadas Wey Sino que Todavía Tiene el descaro De decir Es que Ustedes No nos No No alcanzamos El público Objetivo Y no Generamos Ganancias Y está muy Caro todo Para estar Soporteando Este juego Wey Tú te metiste A la boca Del lobo Con la gente Que te dio De comer Cabrón Eres como El pinche Vato Que se tira Cinco Contra Uno En Lolcito Y se Enoja Porque Te tiraste Uno Contra Cinco Wey Tu equipo No te va A ayudar Y nosotros No te vamos A ayudar Malfinger Eres una Vergüenza De empresa Eres una Puta Vergüenza Eres un Pinche Desconsiderado Conste que Estamos hablando Como si fuera Una persona No Porque El que Le quede El saco Wey No voy a Decir Uy Es que Todos Ustedes No 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 Vamos a hablar Como Madfinger Como si fuera Una cosa Así Como si fuera Un Bugfingercito Lo voy a Lo voy a poner Ahí Si lo voy a poner Ahí Donde esta El bugfinger Wey Aquí esta Ahí esta Ese es Bugfinger Wey Ese de ahí Ya Ahí esta Ya lo pueden ver Ahí esta Ese es Bugfinger Ese que esta Ahí Si Vamos a ponerlo Como una persona Wey Si Ok En que chingo Estaba Ah si le estaba Madreando la madre Madfinger Ok Todo es tu culpa Es tu pinche Reputísima culpa Si Todo Todo es tu culpa Wey Por qué Porque primero Querías verga y verga Te dimos No hay de otra No hay de otra Viejo Querías estar Mamando Mámele 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 Te dijimos No cierres Shadowgun Deadzone Y lo cerraste Culero Te dijimos No hagas El pinche Idea Trigger Incompleto Que hiciste Culero Lo dejaste Incompleto Que te dijimos No saques Un Killet Saca una puta Expansión Y lo sacaste Incompleto Continúa el Samurai Que hiciste Lo volviste a sacar Incompleto Sacaste Monzo Incompleto Shadowgun Legends Incompleto Incompleto De a Trigger 1 Incompleto 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 Y ahora sacaste Tu pinche Jueguito De mierda Este Incompleto Ah Madfinger Hizo una mala Decisión Pobrecito Ah Mira No es la Primera vez Que lo hace Ya van Ocho veces Que saca Un juego Incompleto Ocho veces Imagínate Ser una Empresa Sacar Un puto Juego Y brincarte A otro Y dejar Morir A uno Que triste Que triste Wey Shadowgun Deadzone Probablemente No era El juego Que esperabas Wey No era El juego Que esperabas Pero era divertido Si le hubieras Dado una Manita de gato Como cuando Le metiste Dos pantallas Nuevas La gente Se vería Interesado Por él En serio Es que No generaba Dinero Pues haz Que genere Dinero Pendejo Sacaste Shadowgun Legends Mobile Raro Ese Nada Te cuesta Culero Ya tienes El juego Abre el Archivo Mete El archivo Cierra El archivo Grape No te estamos Pidiendo Nada Culero Te estamos Diciendo Pon fines De semana De doble Experiencia Chinga Ah pues Chinga La tuya Culero Oye Wey Mete Eventos Actualiza Bien tu Juego Hay muchos Bugs Hay lag Se caen Los servidores Cuantos Pinches Años Están Esperando Wey Los pendejos Del Shadow Gun Legends Wey A que Salga El planeta Rojo Se acuerdan Cuando yo jugué Esa madre Wey Se fue un chingo En serio Hasta cuando Van a entender Wey Esas pinches Personas Wey En serio Hasta cuando Van a aprender Esas personas Wey Pero siempre Siempre Los malos Vamos a ser Nosotros Si Nosotros Somos los malos Nosotros No ellos Nosotros Que porque no queremos darle nuestro dinero Que raro Yo pensé Que ellos eran los que no querían nuestro dinero Ahora que lo pienso Porque ellos siempre meten Precios rebajados Para el dólar Porque siempre será que ellos Agarran el euro bien representable Porque las regiones de servidores están mejor allá ¿Por qué será que ellos tienen Soporte para jugadores Tanto en Crest Republic Que en Chile no sé qué hablan allá Para Estados Unidos Y para otro pinche idioma Que no sé el Chile qué es Creo que es un alemán Muy extraño Y tienen soporte Hasta creo que para China Wey O chinos Garabatos raros Pero cada vez que le mandas mensaje Ay no No hablamos español Usa un traductor Años cabrón Le hemos estado pidiendo Que pongan un pinche personal Wey Que hable español Wey Ay no Es que lo tienes que Tienes que poner en inglés Ay sí Ay sí Somos Madfinger ¿Sabes cuántas pinches empresas Chiquititas wey Tienen Tienen a una persona O dos Que hablan español wey Nomás porque sí Vean a Animal Royale wey Animal Royale No es el juego del año Pero tiene una comunidad Bien bonita wey Se hacen fanarts Trades Se venden imágenes entre ellos Colaboraciones Videos Eventos a lo pendejo Nuevos subgrapes Balancean las armas O sea No es lolcito tampoco wey Si no es lolcito Pero hasta ellos Hasta ellos wey Tienen personal Si para japoneses Para italianos Para lo que sea wey Y ahora resulta que Madfinger no puede No puede Está chiquito Y es triste plebes Si es muy triste Como los juegos Que efectivamente Son la mamada Los dejan morir wey Ah Entonces Yo opino Dos cosas La primera Es que termine De despedir A toda la pinche bola De holgazanes Jotos Que se metieron wey Se acuerdan Cuando Madfinger Contrató a personas Que se supone Que iban a mejorar Ahí wey Uy Yo trabajé Haciendo Yo trabajé Haciendo Years of War Despidan a toda esa gente Wey Despídanla No sirvió para absolutamente Nada wey No metieron nada No hicieron nada No proporcionaron nada Y nos vale Para puritita verga Aquí con todos los chats Presente Mis respetos Aquí está Nos vale puritita verga Que hayan programado Que hayan hecho algo De fondo No nos interesa viejo No nos interesa Si tu pinche juego Lo dejaste morir Para hacer otro Es tu asunto wey Lo único que tenías que hacer Hijo de tu pinche madre Era darnos zombies Era lo único Que te habíamos pedido Era lo único Que te habíamos pedido Danos zombies Actualiza bien tu juego Arregla los bugs Que metes wey Se acuerdan Cuando Madfinger Finalmente nos iba a dar Buen servicio wey Que anunció Que iba a hacer Torneos semanales Con temáticas Que iba a meter Incluso expansiones De temáticas chingonas Como los tribales Que nunca llegaron wey Ay no Mejor sacamos un killet Mira Nada Nada de malo Tiene un killet viejo Nada de malo Nos vale Para puritita madre Que tengas dos juegos De zombies No nos interesa wey Si Pero que cachetada Se siente Que cachetada Se siente cabrón Cuando le pones Tanto amor A un juego De zombies Y te cruzas A hacer otro wey Si Y no terminaste El primero mamón En serio No lo terminaste Te pasaste de madres wey Te pasaste de madres El día trigger 2 No lo actualizan Hace 5 años Que triste wey No me lo recuerdes wey No me lo recuerdes wey A Chile Esta muy sad eso wey Esta muy pinche sad wey Triste plebes Lamentable esa pinche gente wey Con todas sus pinches Babosadas Si No mames Como saben los takis Son A ver Aguanta Son takis de estos wey Takis dinamita No son takis wey Son doritos Ahí los ven Si No están patrocinándome Ni nada wey Pero tiene 3 sellitos Así que Bajen de plebes Ok A la verga Que pedo A la policía Muy bien O sea Vean Animal Royale wey Veanlo Veanlo Es un juego bonito Colorido Apenas inicia la partida wey Apenas inicia la partida Y en la esquinita de abajo Donde Aquí abajo miren Aquí Aquí abajo Si Ahí plebes Toda la gente wey Antes de empezar la partida wey Te desea buena suerte wey Buena suerte Que se diviertan Que ganen O sea Tú dime en que pinche juego wey Te dicen Buena suerte colega O sea No wey Ni siquiera en el pinche Fortnite Wey Neta 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 Ni en el Fortnite Te dicen eso wey O sea Que bonita es la pinche comunidad De esta madre wey Tampoco hay que cromársela No Tampoco hay que cromársela Hola Entonces Eh ¿Por qué regañas por pasar ricura? Dicen que si no es por la banda Yo Pues no pase ricura wey Ya Eso es lo por 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 privado Yo que sé ¿Dónde andas culero? No te debo ladrar Oh Si lo maté Si lo maté Si lo maté Si lo maté A huevo Si lo maté Si lo maté Si lo maté Si lo maté Esperemos que esté bien Wey El gamer de oro wey Al chile Si me preocupo un poco Si alguien sabe Donde está el gamer de oro wey Dígale que se reporte Que no mames Que pregúntele wey El dog anda preocupado wey Dígale que si Que pedo Porque pues no responde El pinche gamer de oro wey En serio wey Donde está el gamer de oro Quien se lo robó wey Ya no le interesa a youtube Se enfermó Se le olvidó la contraseña A chile Si alguien Si alguien lo encuentra Alguien conoce Al gamer de oro wey Ahí le avisa Ahí le avisa